Oración del día de hoy, sábado 16 de enero. Yo soy el Padre Sergio, y esta, esta es mi parroquia digital. Así es que vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh mi amigo Jesús, gracias de todo corazón por este día que me está regalando. Reconozco que es un día maravilloso, fruto de tu amor y de tu gran misericordia. Por eso me siento muy pero muy contento, y estoy dispuesto a vivir este día de una manera increíble. Oh Señor Jesús, te pido que en este día sábado destierres de mi corazón las tristezas, destierres las amarguras, destierres todo aquello que no me ayuda a ser feliz, que no me ayuda a pensar en el paraíso, que no me ayuda a llegar al cielo. Oh Señor Jesús, gracias por tu gran bondad, por tu amor y por tu misericordia. Y te pido con todo mi corazón que no te olvides de este pobre pecador. Concédeme la gracia de tu compañía, porque yo sé que si tú estás a mi lado, cosas fantásticas me van a suceder. Ya no habrá más temor, ya no habrá más tristeza, sino que todo será alegría e inmensa felicidad. Porque sé bien, Señor Jesús, que tú me has rescatado durante muchísimas veces. Vienen a mi mente esos momentos en que me sentía débil, en que me caí, en que me desesperé y lamentablemente me puse a llorar amargamente. Pero tú, Señor, saliste a mi encuentro. Tú, Señor, me rescataste y me diste una alma nueva, me diste un corazón contrito, me diste cosas muy lindas para poder seguir adelante. Por eso, Señor Jesús, te alabo con todo mi corazón, con toda mi alma y con todo mi ser, porque yo sé que tú rescatas a todas las personas abatidas. Gracias, amigo Jesús. Y quiero pedirte también, en este sábado tan hermoso, que cuides a mi familia. Es fin de semana. Ayúdame por eso, Señor Jesús, a querer mucho a mis familiares, a mis hermanos y a mis amigos, de tal manera que encuentren en mí apoyo, ánimo y mucha felicidad. Tú sabes que quiero mucho a mi familia y me preocupa que algo les pase. Por eso, te suplico, Señor, que mandes una bendición del cielo para que los protejas muchísimo y que, en este día, nada ni nadie les cause tristeza, dolor o desasosiego. Te pido, Señor, que bendigas a todos mis familiares con la gracia de tu bendición, con la gracia de tu perdón, con las gracias que vienen del cielo. Oh, Señor Jesús, ayúdate, lo suplico, a todos mis seres queridos, sobre todo para que este día lo vivan con fe y se animen a hacer oración. Porque es sábado y tenemos que rezarle el rosario a nuestra Santísima Madre. Te pido que, en familia, todos nos animemos a rezar el rosario. Te pido, Señor Jesús, que no nos olvidemos de lo importante que es la oración. Pero sobre todo te pido, hermoso Jesús, que nos concedas muchísima fe, para saber qué cosas hermosas nos van a suceder a todos nosotros, tus hijos e hijas. Gracias, Señor Jesús. Te suplico también que me concedas muchísima bondad. Yo sé que este mundo necesita personas buenas. Ni siquiera se me ocurre compararme o pensar que soy una persona buena. Pero me gustaría, hermoso Jesús, en este día, hacer algo bueno, algo bonito, en favor de los demás. Por eso, manda mucha bondad a mi corazón, para que me anime a hacer obras de caridad, obras de misericordia para con los más necesitados, en especial para con los que están más cerca de mí. Quita de mi corazón ese egoísmo, esa vanagloria que me impiden, Señor Jesús, alabarte y bendecirte con todo mi corazón. Te suplico que, en este momento, me concedas todas las gracias que me hacen falta para bendecirte con mis labios y con mi corazón. Oh, Señor Jesús, deposita también muchísima inteligencia en mi alma, porque hay problemas en mi vida. Y la verdad, me he equivocado tantísimas veces, que me causa dolor, tristeza y sufrimiento pensar que me voy a volver a equivocar, pensar que no voy a hacer el bien, pensar lamentablemente, Señor Jesús, que no podré ayudar a mis hermanos y hermanas como se debe, porque me falta inteligencia. Por eso, concédeme muchísima luz, para que pueda ver con claridad, y ayudar como se debe a mis hermanos y a mis hermanas. Oh, Señor Jesús, dame la sabiduría que tanta falta me hace, para poder resolver los problemas que están aquejando mi corazón. Asimismo, Señor, te pido que me concedas un corazón muy bueno para perdonar a los demás. Tú sabes que me han lastimado, que me han herido, que me han causado sufrimiento, pero sé que eso no es pretexto para vivir enojado o molesto con los otros. Por eso, ayúdame, Señor Jesús, te lo pido con todo mi corazón, para liberar mi alma y todo mi ser de los prejuicios. Ayúdame a perdonar, ayúdame a acercarme a los demás. Tú sabes que me cuesta muchísimo trabajo perdonar a aquellos que me hicieron daño, pero yo sé que tengo que hacerlo en tu santo nombre. Por eso, enséñame, querido Jesús, a perdonar a los demás, a amarlos y a quererlos con todo mi corazón. Destierra también de mi alma todos los prejuicios que hacen que me aleje de los demás. Ayúdame a no escuchar chismes y mucho menos a hacerles caso. Quiero quedar completamente libre para amar y para perdonar a los demás. Ya no quiero, Señor Jesús, vivir enfrascado en el pasado, vivir enfrascado en lo que pasó, sino quiero darte las gracias y agradecerte con todo mi corazón. Quiero de hoy en adelante vivir completamente para amar y para perdonar a los demás. Y por último, hago una oración por todas aquellas personas que sufren del coronavirus. Ayúdales, Señor Jesús, para que puedan tener salud en ti. Dales todo lo que necesitan. Concédeles que se puedan recuperar para que vuelvan a estar bien y se incorporen a sus familias. De mi parte, Señor Jesús, en este día voy a ofrecer un sacrificio por las personas que tienen coronavirus para que se recuperen, para que estén muy bien, para que regresen a sus hogares. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Y ahora permíteme darte la bendición. Que el Señor esté contigo y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo entero. Yo soy el Padre Sergio y esta, esta es mi parroquia digital. Que el Señor te bendizca muchísimo. Te mando un abrazo inmenso y sobre todo, te mando un abrazo lleno de cariño. Y por favor, salúdame a tu familia, de parte de un servidor, del Padre Sergio. Amén y muchísimas gracias. Y por último, te recuerdo que mañana es domingo y nuestro Señor te espera en la Santa Misa. Ojalá y no te hagas del rogar y vayas con toda tu familia a alabar al Rey de Reyes. A ver si nos encontramos juntos y le damos gracias a Dios. Ánimo, recuerda que Dios te ama inmensamente. Recuerda que para Dios eres una persona muy increíble. Así es que ve a la Santa Misa y lleva a tu familia. Amén. Estamos a punto de comenzar el año 2021. Este conlleva un nuevo calendario. Este calendario cuenta con reflexiones para que puedas meditar con tu familia. Para que esta Navidad tú puedas obsequiarle ese calendario a tus amigos, a tus familiares. Al terminar el mes puedes conservar las ilustraciones y enmarcarlas. Son muy bonitas imágenes. Si lo deseas, puedes conseguirlo a través de la red librería San Pablo o bien ingresando a nuestra página web www.sanpablo.com.mx. Puedes contactarnos a través de alguno de los medios que aparecen aquí en pantalla.